Muy buena gente, como sabrán hoy sale la versión 2.5 y les voy a estar dejando ahora mismo la hora exacta de salida del parche a recordar que la mantención tarda aproximadamente 6 horas pero casi siempre tardan una hora menos así que si quieren jugar el parche nada más salga tienen que restarle una hora a la hora que está saliendo en pantalla el banner de Yae va a estar apenas salga el parche y también las dos misiones legendarias y nada, de última para los que quieren un poco de suerte extra a la hora de tirar les recomiendo tirar en este lugar y usando a Ei, aunque si no la tienen en su efecto pueden usar alternativamente a Sara y no se olviden de sacar el palito de la suerte en el santuario de Inazuma al menos estas tres cosas son las que voy a hacer yo para mi ritual personal y nada, les deseo suerte en sus tiradas Adiós Adiós